Atentamente ¿Qué pasó? Esa es la del Maguey Ya voy a dejar mi marca ahí para que Si me recuerden que viene a Takachisco Ahí para Pati Rivera Atentamente Pati Rivera Arriba dice México te amo ¡Uy! ¡Claro! Ahora me chuto las penas Aquí hay Maguey Encontramos Maguey mi gente bella Encontramos Maguey Maguey Está mal La racada La racada La racada La película ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Otra inicial! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡El nombre! ¡Ahí está otra! ¿Ya se caí? ¿Ya se caí? ¡Nere! ¿Qué? ¡Nere! No me lo quería probárselas y pintadas ¡Vaya ya! Nere que escribió la penca en el Maguey ¡Nere! 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 Se cayeron como cuatro tablas No se puede pasar ahorita en el puente eso Se cayeron como cuatro tablas No se puede pasar ahorita No se puede pasar ahorita No se puede pasar ahorita ¡Vaya! Y ariene dicen en el Hacienda ¡Hacienda qué? ¡Maria Bonita se llama aquí! ¡Miren! ¡Hacienda esta! Hay que conocerla ¡Vamos! Si nací allá de México Pati escribió En Areida escribió En Grupe también ¿Está bien? No escribí No escribí nada No escribí nada En la penca del Maguey Escribí ¿Cómo se llama la canción esa? ¿Ah? Nadie como no me puede escribir bien ¡Esto está loco! ¡Quítense! Grabé la penca de un Maguey ¡Ah! ¡Tu nombre! ¡El nido al mío! ¡Entrelazado! ¡Ay! Tu misma fuiste que elegiste Que es la penca La más bonita La más externa Y hasta que Hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues bien el día! ¡No te acuerdas! ¡Que no! ¡Que están palabras! ¡Pues bien! ¡Oh! ¡Qué leyes! Ahí está ¡Ah, ok! ¡A saludle Lupita! Pero me puló La más bonita del Maguey tu nombre, unido al mío, dos corazones yo no puedo porque me ronca no seas así el grito de Miguel en la película de Coco el grito, el grito, el grito Día Lupita ¡Viva México! ¿Qué voy a ir a este lugar? me gusta la finca a mí también me gusta yo quisiera tener caballos, burros gallinas, burros quisiera tener de todo dos vacas, un toro un caballo una yegua, un burro y una burra quiero una una especie de cada y la chumpa una especie de... ¿cómo se llama? la chumpa, porque chumpen no, con queso gracias por traernos a los de El Salvador Esplores vamos, vamos para allá pues aquí hay un cantón que se llama El Astillero el cantón de El Astillero pues... no sé lo del cantón hay una de sus quebraditas y también hay una cascada y ahí el atractivo número uno es el río pero ahorita está crecido ahorita digamos que va a su nivel normal porque cuando crece se sube hasta allá a la entrada del puente pero todo el tiempo pasa así? sí, un poquito menos es como grande más sucio, sí acuérdese como es el río Nempa acuérdese que agarra bastante brazos de arquebras y todo aquí se pone bien bonito en Semana Santa, chulada ahí te hace y aquí es una calle accesible eh... sí solo esta parte es la que está ahí atrás pero como esta va un cantón bien lejos de acá que se llama Los Magos espérate no, qué calor está haciendo está aquí, está bien caliente está aquí ahorita, escúbale ¿Ves? la verdad la verdad que aquí está bonito el lugar, ¿verdad? nos vemos adiós no, la verdad que está bien bonito el lugar, solo que dije yo que me iba a bañar con todo decía yo, pero ahí no me da miedo meterme yo guardo, ya no voy a salir y yo que iba a lucir el bikini, pero... me da la orilla de baño ¿se puede? sí invadieron los... ahí lo dieron para bañar ¿se puede? porque me iba a lucir... ¿quiere ver el bikini? no, ahí se lo puede no, 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 no el corazón queremos verte ah, el corazón quiere ver usted ¿ese el corazón? es que él bien emocionado ¿ese el corazón? no, el corazón quiere verte eso, ahí sí él la empática ¿este? esta mujer ¿estás tapando? no, es que él quería ver el corazón y yo le estaba enseñando no, 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 no ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo tengo una pregunta ahí como ya sacamos la conclusión de Tacachico entonces queremos la conclusión de Chalapenango dicen las bichas de que es que es las mejores mujeres o... porque hay Zarkita, Chelita es porque dicen que invadieron los españoles ¿será cierto eso? en la parte de las mejores mujeres tal vez no porque para mí todas las mujeres son mejores sí, gracias, 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 gracias nos sentimos halagados ay, nos sentimos halagadas Lupe también dijo sin discriminarnos ella misma se dijo sí, yo sí lo dije sin discriminación alguna pero hay mujeres pero donde quiera hay mujeres bonitas sí, pero estamos viviendo hay hombres también dicen que aquí están los mejores hombres es como que yo dijera vaya, los mejores hombres no, si todos los hombres son, o sea, guapos no, por eso son trabajadores pero siempre hay alguien más guapo que los guapos es que no estamos hablando de eso estamos hablando de por lo menos ahorita estamos hablando de la gente de los arcos de los que son de aquí o sea, de su orilla después no estamos hablando de... bueno, miren, él es de Chalapenango miren cómo es es Krillin es Krillin no, por eso entonces, ¿qué te sientes el agua? eso no abunda la gente blanca abunda bastante es que sí, a eso nos referimos en Chalapenango, la gente blanca su característica para rubio, sarco, blanco y todo altos pero no es que todos los chalatecos van a ser así pero sí siempre salen morenitos los de la origen, exacto y ahí supongo yo que ya tiraban ellos según la historia de salvador aquí han venido muchas españolas como que se cruzaban y todo eso por eso es que dejaron semillas, como dicen como asentamientos que hacían cuando llegaban a colonizar y todo o sea, la historia, estamos hablando de la historia no quiere decir que... lo mejor, lo mejor, lo mejor nosotros solo hablamos del origen de ellos de lo que nos estamos refiriendo lo mejor es que alguien que sea de Chalate comente ahí en el video y ponga la historia de Chalate la historia, la historia parte de la historia porque vos no sabes la de tu pueblo gracias pero su...